Maranjita He de robar de tu finca Si no es esta nochecita Mañana por la mañanita He de robar de tu finca Si no es esta nochecita Mañana por la mañanita Adoro el sol Desde mi brisa Adoro el sol Desde mi brisa La punta de tu en agüita La boca se me hace agüita Y el corazón me palpita La punta de tu en agüita La boca se me hace agüita Y el corazón me palpita Música Tus hermanos Mis cuñaditos Tus hermanas Mis cuñaditas Tu padre será mi suegro Tu madre será mi suegra Y tú la prenda más querida Tu padre será mi suegro Tu madre será mi suegra Y tú la prenda más querida Música Maranjita Pinta, pintita Maranjita Pinta, pintita He de robar de tu finca Si no es esta nochecita Mañana por la mañanita He de robar de tu finca Si no es esta nochecita Mañana por la mañanita Música 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 Música